Quiero avisarte, por ejemplo, que cuando estés pasando un tiempo difícil, la Biblia dice que Dios va a estar con vos, te va a acompañar, te va a dar fuerzas y Él va a abrir las puertas para salir de ese conflicto. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros caminamos con el cuerpo, nos movemos, levantamos las cosas con el cuerpo. En el alma sentimos las emociones, el alma forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia natural. Entonces, nuestra alma está muy vinculada con nuestros pensamientos. Y también el espíritu, somos espíritu, el espíritu está conectado con el cielo, directamente con Dios. Si una persona no nace de nuevo y no camina con Cristo, no puede experimentar lo que es tener el espíritu en movimiento. Es diferente del alma. Cuando uno tiene el espíritu lleno de vida, provee al alma de elementos poderosos para mantenerse animado, bendecido y siempre feliz. La alegría, la tristeza, el temor están en el alma. Entonces, desde tu espíritu vos podés fortalecer. Ahora, la escritura, la santa palabra, la Biblia, nos enseña que nosotros por el espíritu sabemos que Dios nos cuida, nos guarda, nos bendice. Pero también nos da textos para que nuestro razonamiento le avise a nuestra alma que podemos tener un consuelo muy fuerte en lo que Dios escribió para nosotros. Así que tenemos que aprender que la Biblia dice que hay cosas que están listas, preparadas, que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Hasta un tropiezo te puede ser de utilidad. Hasta algo que parecía negativo puede terminar siendo algo muy, muy, muy bueno. Así que quiero avisarte, por ejemplo, que cuando estés pasando un tiempo difícil, la Biblia dice que Dios va a estar con vos. Te va a acompañar, te va a dar fuerzas y Él va a abrir las puertas para salir de ese conflicto. Pues tengo, por cierto, dice el apóstol San Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Todo en el área natural, espiritual y emocional va a ser bendecido cuando tenés esperanza en Dios. No bajes tus brazos nunca, pase lo que pase.